Bueno, profe, queremos saber qué pasó con Jefferson Duque. Mira, con Jefferson, la directiva va a dar la respuesta que ustedes están buscando hacerla, el conducto regular es la directiva. La directiva fue la que decidió sobre el tema. La directiva va a tomar la decisión de darles en el momento indicado las respuestas que todos quieren y el conducto regular va a ser ellos. Lamentablemente nosotros estamos necesitando jugadores que estén ya para actuar y que eso nos conlleva a traer jugadores que estén totalmente en actividad para nosotros poder tenerlos en el campo y que lamentablemente en esta ocasión no lo podíamos hacer. Si no es Jefferson Duque, no va a ser Duque el que va a estar con nosotros ahora. Profe, y entonces en ese orden de ideas, ya el tiempo apremia. Si no es Jefferson Duque, ¿qué otro 9? Estamos en esa circunstancia. Lamentablemente es así. Usted está con un negocio, se le cayó, tiene que seguir adelante, no nos podemos quedar ahí. Estamos buscando en esa posición jugadores de característica que nosotros le hemos solicitado al club y estamos en esa posibilidad. Ya prácticamente nos faltaba uno, pero nuevamente nos faltan dos. Y esos son los tropezones que hay en este tipo de circunstancias en la cual nosotros también igual estamos con la necesidad y querer tenerlos con los jugadores nuestros ya aquí con nosotros para que estén actuando, estén entrenándose. Pero hay que esperar, hay que tener un público de paciencia para que la situación se pueda resolver y poder tener esos jugadores aquí. ¿Profe, no hay que esperar a muchos días de Jefferson Duque? No sé, no sé, hay que esperar el comunicado que dé la directiva de lo que ustedes necesiten responder sobre eso, la directiva con el comunicado que van a dar es lo que va a tomar y le va a dar la respuesta a ustedes que ustedes necesitan. ¿Pero usted ayer tuvo de pronto la oportunidad en el hotel de conversar con Jefferson? No, 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 no estaba yo en el entrenamiento cuando esto sucedió, él estaba haciendo sus exámenes, yo no estuve en ningún momento en contacto con él. ¿Profe, con relación a los otros temas, el tema de Alberto Rodríguez Central y lo de Vladimir Hernández, ¿cómo va a hacer este tema? Bien, lo de Alberto nos pidió un día más para llegar al país, a la ciudad también, porque la mamá tuvo un accidente que lamentablemente conllevó a que él estuviera cerca de la mamá un día más, nos lo solicitó, creímos prudente de que lo hiciera y él ya en el día de mañana creo que ya se reporta acá a Colombia. El pilo de Vladimir está presentándose a su equipo santo porque hubo cambio de directiva en cuanto a la conformación de la directiva, tenía que presentarse, pero creemos que en un día más puede estar aquí ya con nosotros. Profe, esto se le parece mucho a la primera vez que usted vino también, que empezó a buscar jugadores, se le cayeron, recuerdo que se le cayeron unos nombres, en fin, ahora ya con esa experiencia que tuvo la primera vez, ¿ahora cómo afrontar nuevamente este reto cuando se están buscando jugadores, parece que están, después se caen y viene el tema de la Copa Libertadores que está al centro? Yo creo que es muy difícil sacarse las cosas cuando ya pasaron. Si yo voy a vivir del pasado, no voy a vivir nunca. Yo tengo que vivir el presente y el presente mío es este. Y lo estoy viviendo y lo estoy comprobando. Si lamentablemente quieren recordar lo pasado, se van a quedar viviendo con el pasado. Pero lo que nosotros estamos viviendo ahora es el presente y el presente nosotros es este. Tenemos que buscar jugadores donde ya teníamos uno, teníamos otro, que después ya no nos dio la posibilidad de venir y vamos a seguir haciéndolo. Y vamos a estar en lo que nosotros queremos hacer para que el equipo conforme a su nómina y que nosotros estemos tranquilos.